Esta es la cara de uno de los asesinos más peligrosos de nuestro país. Florencio Domínguez, asturiano, nacido en Oviedo, es autor de dos homicidios, otros dos intentos de asesinato, y ha sido detenido recientemente por un tercer homicidio. Un hombre que ha cometido más de 30 robos con violencia, que ha secuestrado, violado y asesinado. Este es un retrato, el retrato de un asesino. Por esta carretera, al parecer, cogió y le pegó el tiro y lo dejó por allí, por el hueco de la sierra aquella. Y automáticamente, por lo que se ve, encontraron la escopeta de cañón al resortado con la que le había matado ahí en esa caseta. Me apuntó a mí en la cabeza y me dijo que o me callaba o que me daba un tiro. Yo le dije, pero mataste a Fernando, y él me seguía diciendo que no, que no había pasado nada, que estaba abajo y que no pasaba nada. Total, que no me moviera, que estaba cargada, que me mataba, total, que me tiré del coche. Me tiré del coche y al salirme del coche, me tiré la garra y me tiré. Y al estar en la trasera del coche, me dispararon. Y han llamado desde allí que eran orificios de bala, que buscáramos casquillos. Bueno, yo sabía que él había tenido problemas anteriormente, que habían matado dos personas, que había estado en la cárcel 25 años. Y bueno, lo que él me comentó a mí. Florencio Domínguez dejó un reguero de sangre por la mitad de la geografía española. Un viaje mortal que comenzó en Plasencia, Cáceres. Claro, en aquel momento, en el año 1979, pues el hecho de que un chico joven, además, que se daba la circunstancia de que era una persona joven, hubiera podido llevar a cabo semejante hazaña, por decirlo de alguna manera, pues la verdad es que era espeluznante. Para todo el mundo, claro. Hola, me puedes llevar a Herbás. El 19 de marzo de 1979, Florencio camina por Plasencia con una escopeta desmontada en una bolsa. Se sube al taxi de Secundino Barreiros, para dirigirse a Herbás, una localidad cercana. El asesino y su víctima ya se conocían. El taxi llega al puerto de Honduras, paso obligado de camino a Herbás. Perdona, ¿puedes parar un momento por aquí, por favor? Gracias. El paraje está deshabitado. Tan solo existe un viejo refugio de ganaderos en el que Florencio insiste en parar. Monta su arma. Secundino aún no imagina su final. ¡Dame dinero! ¡Dame dinero! ¡Nadie más! ¡Sale del coche! ¡Sale del coche! ¡Sale del coche! ¡Mina! Apareció el coche aquí en lo que llamamos el Puente del Monte y a X días apareció el taxiista arriba en el refugio sentado muerto. Luego ya supimos que le engañó porque venía aquí a coger el tren para que entonces saliera para Madrid y le engañó subiendo allá arriba porque parece ser que había estado allí con unos compañeros de acampada y se le había olvidado una mochila o algo. Y lo que fue ir allí, entrar, armar la escopeta y salir para afuera y entonces pedirle dinero. Y en aquello entonces parece ser que llevaba dos o tres mil pesetas y le pareció poco, creo que le ofreció, dicho por él mismo, le ofreció más dinero que en otros días que viniera le diera dinero, pero no llegó a conseguir que le... y le pegó un tiro y le mató. Este es el lugar donde apareció el cadáver medio congelado de Secundino Barreiros. Florencio le robó tres mil pesetas al taxista, pero parece que el dinero no era la única causa del asesinato. Todos los testimonios apuntan sorprendentemente a que el origen del crimen fue una historia de amor. Florencio Domínguez nació en Oviedo en 1949. Hijo de emigrantes extremeños, se crió en el barrio del Pontón de Vaqueros. Sí, 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 ya emigraron, tenía en sitio 8 hijos, por lo menos, debía de tener. Con mi familia, allí en Asturias, con mi familia se llevaba bastante bien, porque eran del pueblo y, claro, vivían en Oviedo todos, más o menos, y se llevaba bastante bien allí. Los veranos de vacaciones en Herbás se convierten en estancia definitiva cuando sus padres deciden retornar a Extremadura. Algunos años después, Florencio regresará a Asturias, pero ahora con un cadáver en su conciencia y dispuesto a volver a matar. Con 14 años ya es detenido por primera vez. Pequeños robos y hurtos engrosarán su ficha policial. No sabíamos que robaba ni hacía nada hasta que ya empezaron a faltar cosas por ahí en las chalés y en las fincas, en las casillas de la huerta y cosas de esas. Y ya lo detuvieron a él en una ocasión, tendría él unos 14 o 15 años, lo detuvieron porque había robado en varias casas, en varias. Y nadie se esperaba que este hombre se dedicara, bueno, los típicos robos de entrar a una finca, y que robaba un poquito de fruta para comerla, pero lo que era así robo en sí de dinero o a llegar maltratos a algunas personas, pues la verdad es que nunca nos cogía un poquito de sorpresa. Porque era un muchacho muy inestable, no hablaba con nadie y tenía una cara cómoda, amargao siempre, pero nunca hablaba con nadie en el pueblo, no se relacionaba con la gente casi ni nada de eso. En la vida de Florencio aún faltaba por encajar una pieza que sería definitiva. Subió a la plaza a una belvena que había, del Cristo a la Salud, entonces mi hermana tenía novio, que era un chaval de las tazas, se llama Eugenio, y el chaval este pues iba muy bien con mi hermana y empezó a meterse este individuo, Florencio Domingo García, con mi hermana y con él, hasta que le hizo la vida imposible y el chaval se acobardó y se fue para su pueblo y ya no volvió más a venir a ver a mi hermana ni a salir con ella. Y mis padres pues no querían que pisara por aquí, de hecho la obligaba a saltar por la ventana de la habitación y mi padre puso reja en la casa por eso, porque se dedicaba a entrar por las noches y amargaba la asistencia de mi hermana. Subió un día mi madre a llamar a mi hermana y lo encontró dentro de la habitación con él y que había saltado por la ventana. Sabía que lo había dentro de la casa, entonces mi padre fue y lo denunció. Le descubren en casa de la novia que la tiene preñada, el padre de la novia le denuncia por allanamiento de morada, que es como se le viene cayendo todo el mundo encima y entonces lo que hace es al día siguiente robar una escopeta de caza y dos días después, y el día 26 de marzo del 79 fue cuando se le derrumbó todo y se le derrumbó una escalada. Y ya dos días después, cuando se va a Plasencia, lleva al taxista Barreiro al puerto de Honduras por la noche, que era por la noche y en marzo, con un frío de miedo, y allí en un descampado todo de novia y demás, lo mata a sangre fría, le roba 3.000 pesetas, en vez de dejarle libre, ya lo, bueno, lo fomina con un total sangre fría. ¿Por qué asesinó Florencio al taxista? ¿Sólo buscaba dinero para fugarse con Emilia o había alguna razón más? Tengo un hermano con el síndrome de Down, mi hermana tenía que acompañar a mi hermano pequeño con el síndrome de Down a la parada del taxi, que venía el señor este de Plasencia, que era el taxista, para llevar a mi hermano al colegio. Y entonces este, por lo que se ve, se mosqueó porque vía que mi hermana, cada vez que tenía que ir a llevar a mi hermano al taxista, le decía, bueno, pues a qué hora vengo a recoger a José, a qué hora va a venir esta tarde. Y se le metió en la cabeza el taxista y hizo lo que hizo. Pues de unos celos que cogió porque la novia con que salía en ese momento llevaba a su hermano, que tenía síndrome de Down, lo traía aquí al centro de la población, a la corredera, el cual le llevaban a un colegio. Entonces este individuo, al ver tantas veces que subía la novia y hablaba con el taxista y que se enrolla con un poquito, parece ser que cogió celos y a raíz de ahí creemos que cometió el error de matarle. Estas personas fundamentalmente funcionan por impulsos, sin ninguna inhibición de tipo ético, ni moral, ni educativo. Entonces solo funcionan por impulsos. Los celos movilizan muchos impulsos. Estas son las rejas que el padre de Emilia colocó para evitar las constantes visitas de Florencio, aunque llegaban demasiado tarde. Mi hermana tiene un niño que es hijo de este individuo, está bien colocado allí en Suecia, y mi hermana también está allí de médico, se casó y no tiene más hijos, nada más que ella. La noticia del crimen del taxista conmocionó a un Cáceres, poco habituado a crímenes violentos. Había bastante dolor por los taxistas, son ellos mismos los que cogen el pérretro, los que van al entierro con la viuda y la hija, y se veía mucho dolor, un ensañamiento así. Un crimen, además, en ese lugar tan apartado, es verdaderamente sobrecogedor. Solo pasar por ese lugar, después de saber que ha ocurrido ese crimen ahí, es para ponérsele a uno los pelos de punta, y bueno, yo no he vuelto a pasar jamás por ese lugar. Florencio regresó a Herbas, a la vivienda familiar de la calle Pizarro. Yo tenía vaca. Ha ido un poquito más abajo, y entró el padre mismo, ya se sonaba un poquito, estaba yo allí administrando mis ganas y tal. Dice, y eso va a haber sido mi hijo. ¡Qué barbaridades! Le dije yo, pero qué barbaridades, dice usted, pero a ver si se ha sido. Mira si sabía ya el padre algo de lo que hubiese ocurrido. El día que fueron a la represión de Hecho, a donde le mató, pues claro, él estaba acusado, ¿no? y hubo algún compañero que lo iba a soltarle, y aquí le matábamos nosotros, este, lo otro, pero claro, estaba allí el juez, la autoridad y todas esas cosas, y claro, como era un descampado grande, en fin, en un campo, pero vamos, el juez no lo permitió, ni mucho menos, ¿no? Aunque sea lo que hizo, porque él no se retrastó de decir que no era él, digo que sí, que lo había matado y ya está. Debemos condenar y condenamos al procesado Florencio Domínguez García, como autor criminalmente responsable de un delito de robo con homicidio, con las agravantes de alevosía, despoblado y nocturnidad, a la pena de 26 años, ocho meses y un día de reclusión mayor. El asturiano cumple condena en la antigua prisión de Cáceres, pero parece no resignarse a su destino. Al poco tiempo de estar, sería dos o tres años, quizás, de entrar en la prisión, en la cárcel vieja de Cáceres, que la llamamos, pues me parece que él y otro compañero de reclusión protagonizaron un intento de fuga y se subieron al tejado de la cárcel vieja y luego llegó la policía o la Guardia Civil y los volvió a detener. Aún le quedan 23 años de condena y es trasladado a la cárcel de Badajoz. Salió un permiso de la prisión con que para la muerte de su padre o de su madre, que no me acuerdo exactamente si era la madre primero o el padre, y quebrantó la condena y se presentó en Murcia. Oye, mira que, por favor, que estoy de paso nada más y tal, soy pasano del pueblo y tal. Digo, pero un día nada más, una noche nada más, Santo Tomás. Y a raíz de ahí se fue para un barrio que se llama La Colonia San Esteban, donde camelo allí a dos o tres jovencicos y se pusieron a hacer atracos a los taxistas y de hecho violó a una chavala de allí, la conquistó también y la violó. Cogí el periódico y me di cuenta, digo, coño, atracos a taxistas, digo, este, este, me dio como un flá, digo, este, este, hijo de puta que está haciendo algo por aquí también. El 12 de mayo de 1984, Florencio es detenido en Murcia por agresión sexual, dos robos con violencia e intimidación y quebrantamiento de la condena. Ingresa en el módulo 2 de la prisión de Murcia. Con la cárcel, vuelven sus antiguas obsesiones, o quizás nunca lo habían abandonado. Escribe decenas de cartas a la madre de Emilia, la abuela de su hijo. He hecho una promesa a Dios, no descansaré hasta que la cumpla, de que a ese hijo de puta le voy a matar por encima de todo. Emi volverá otra vez al mirado, al lado de mi hijo, eso te lo juro por encima de mi vida, por la vida de mi hijo. Lo único que te pido es que me mandes la dirección de Emi. Ahora, también te digo, que Emi que no se lleve a mi hijo por nada del mundo, porque si mi hijo vive en el techo de ese hijo de puta, le pone las manos encima a mi hijo, entonces Emi se acordará de mí mientras viva. Florencio no se resigna a que Emilia haya rehecho su vida y durante años amenazará con matar a su marido. Su carácter violento no pasa desapercibido en prisión. Llamé al funcionario. Cuando vino, me dijo que qué me pasaba. Le dije que estaba muy malo, que tenía muchas fiebres y que llamara al médico. Y me contestó que él no iba a llamar al médico a las once de la noche aunque me estuviera muriendo. Y entonces yo le dije que cómo era tan maricón y me cagué en su puta madre. Entonces él me pegó una patada en el estómago. Yo pude coger un palo de la fregona, lo partí, le metí un palazo en la cabeza. Entonces cerró la celta. Llegaron cinco funcionarios y el director. Dijo el director que iba a entrar a por mí. Así que le dije que si entraba, el primero que mataba era él. Florencio es trasladado a la prisión de máxima seguridad del puerto de Santa María. Es diciembre de 1985. Seis años después, nuevamente y en un permiso penitenciario, el asturiano quebranta la condena. Reaparece el 13 de agosto del 92 en León implicado en un robo con fuerza. Le siguen más robos en Zamora, La Bañeza y Ponferrada. Tres meses después, se implican un robo con violencia e intimidación en Avilés. Le siguen varios delitos más en Isiero, Oviedo y Gijón. Tres de ellos a taxistas. Hasta ese momento llevaban más de 15 detenciones por robo. Florencio regresaba a Asturias y esta vez lo haría para matar. ¿Cómo esta persona puede estar fuera de la cárcel? ¿Cómo puede estar? 7 de diciembre de 1992 Beriña, Gijón. Estábamos ahí en un transformador metidos y llegaron dos personas vestidas de cazadores y diciendo que estaban allí como buscando un poquitín de ayuda para conseguir dinero para trabajar con la ETA. Me dio la impresión de una persona que no estaba equilibrada, una persona loca y que no sabíamos ni qué hacían allí ni nada. Empezó a hablarme a mí y a decirme que él había trabajado para la Guardia Civil, que él ahora era un infiltrado de la ETA y que, pero claro, él contaba esa historia pero de repente nos contaba que él había estado en una casa, que había secuestrado a gente, luego me contaba que había matado a un taxista y te lo contaba como el que te cuenta que ayer fui a la playa o que estuve tomando algo y luego, aparte de contarlo, él, presumía de ello, se engrandecía cuando contaba que le había matado y que... Rocío y su novio Fernando no podían imaginar cómo terminaría este inesperado encuentro. Fue un poco porque nos empezamos a no a rir de él pero bueno, a decirle que no nos creíamos la historia y entonces él como que se ocecó, sacó la escopeta y dijo baja un momento conmigo y bajó y ahí ya lo mató. Hay un camino antes de llegar a un túnel que era un puente un caminín que subía y había un transformador antiguo y allí en la sesplanada al lado de una torre estaba el cadáver de un varón. Llegué y lo vi tenía la cabeza de la tapa levantada. Florencio le pegó un tiro en la cabeza a Fernando Barroso un modus operandi que inició con el taxista de Plasencia y que mantendría en todos sus crímenes. Es un delincuente muy habitual porque tenía un montón ya de robos anteriores a este hecho muy frío y que le da lo mismo matar a uno que a dos que a tres que se ponga por delante. Tenía miedo mucho miedo pero tenía que buscar una salida y entonces yo la solución fue decirles yo no conozco de nada a Fernando no lo conozco casi nada a mí me da igual lo que le haya pasado y yo me voy a ir con vosotros porque me caéis bien y me voy a ir con vosotros donde llegáis para que no me escape me ata las dos manos me ata a la mano de él y entonces yo les digo por dónde ir para que no nos vea nadie bueno aparte hay pocas casas y todo y entonces ya llegamos a la estación es una estación de metro que está pegada a una empresa muy grande bueno que yo sabía que por allí iban a pasar los camiones o algún coche o algo y yo entonces le digo que tengo que ir a hacer pis que si me desata que es un segundo él me dice que sí que me desata pero que tenga mucho cuidado que el que me está apuntando yo veo que en ese momento se pone a sacar porque la escopeta la había desmontado y la tenía guardada entonces dije esto son un minuto que puede tardar en montarla me da tiempo a llegar donde un coche eché a correr yo ya lo oí gritar vi que estaba miré para atrás vi que estaba montando la escopeta y yo ya intenté parar dos camiones que pasaban no me pararon y entonces ya dio un tiro dio un tiro no sé si iba hacia mí o fue hacia el área a mí no me dio y entonces ya vi un coche y me tiré encima del coche Rocío es una de las pocas personas que ha conseguido zafarse de los disparos y la ira de Florencio Domínguez García pues estuve bastante tiempo pasándolo muy mal teniendo miedo porque yo luego estuve un tiempo hasta que a él lo encontraron me tenían todos los días con la Guardia Civil yo estuve escoltada por la Guardia Civil porque tenía miedo a que volviese a por mí y bueno un tiempo bastante duro ahora pues bueno ya se va pasando todo y nada cuando piensas en ello pues piensas que he vuelto a nacer ahí y que he tenido mucha suerte la cosa que no ha tenido Fernando El asturiano había vuelto a matar y esta vez en su propia tierra Rocío le identificó pero sería detenido en la localidad de Parla en Madrid por una rocambolesca casualidad En uno de los atracos que metió con robo de intimidación en un domicilio me parece que era de Avilés se llevó varios décimos de lotería esos décimos de lotería resultaron que en el salieron premiados con no sé si eran seis millones con una cantidad importante de dinero entonces un cuñado de él me parece que era fue a Madrid a cobrarlo nuevamente ya estaban avisadas todas las administraciones de lotería de lo que había pasado y que ese décimo era robado allí lo entretuvieron hasta que llegó la policía lo detuvo y ya le comentó que es que había sido cuñado el que le había ordenado que fuera a cobrarlo y se detuvo nuevamente desde la cárcel Florencio inicia un viejo ritual escribir a su hijo y a la que considera su suegra lo que no quiero que pienses es de que me he olvidado de ti o de mi hijo o de Emi porque no es cierto porque día tras día hora tras hora os llevo en mis pensamientos en lo más profundo de mi corazón porque os quiero de verdad os quiero más que a mi propia vida tiene una letra pequeña y tiene las uniones en la parte inferior en ángulo y esto lo que nos indica es una intransigencia con el resto de las personas bastante agresividad hay que unirle las barras de las T que las hace aceradas la falta de empatía con el entorno porque no aparece nunca el margen superior el margen superior desaparece de él bueno hijo aquí te mando un dibujo para ti y espero que te guste sé bueno y pórtate bien te quiero mucho te echo mucho de menos tienes razón que pronto pasa el tiempo tú ya eres casi todo un hombre pero te juro que cuando salga ya no te dejaré más solo y siempre estaré contigo para siempre pero no fue así en Benvivre León aparece un Florencio recién salido de la cárcel y es detenido de nuevo por varios robos con fuerza en octubre de 2006 en esta época conoce a una mujer sería su pareja hasta 2008 éramos un grupo que salíamos de chicas de chicos salíamos a Ponferrada a bailar y todo eso y se juntó al grupo nuestro y desde ahí pues bueno empezó la relación en la parte de amigos tuve problemas con mi ex marido nos separamos y bueno yo tuve una relación con él una persona celosa es una persona posesiva yo que sé tiene doble yo que sé como digo es una persona que en casa pues tú lo ves de una manera y a lo mejor en la calle no actúa lo mismo aunque soy un hombre también tengo sentimientos y corazón yo no te discuto de que he robado de que he matado no te discuto de que he cometido locuras y errores en mi vida que lo estoy pagando muy caro he sufrido mucho y estoy sufriendo mucho una persona que la realidad por sí mismo no la ve él se cree lo que ve él mismo en su interior pero no ve la realidad tal como es yo sabía que él había tenido problemas anteriormente que había matado dos personas que había estado en la cárcel 25 años y bueno lo que él me comentó a mí y lo que él bueno lo que pasó ahora pues no vamos ni lo pensaba es más aquí lo comentamos cuando se murió el taxista al día siguiente yo estuve en Conferrada comprando y todo eso y no parecía ni dolido ni culpable vamos es que no se le notaba nada como es bueno pues cuando se comentó aquí en el pueblo porque hay mucha gente que aquí lo comenta aparte que aquí y nada como que no fuera el tema con él 28 de agosto de 2008 Florencio Domínguez y Pedro Rozas están en Cistierna en León hace un mes que Florencio está en libertad y la Guardia Civil muy temprano a las 8 y media de la mañana haciendo el trabajo rutinario de seguridad ciudadana observan la presencia de este individuo acompañado de otra persona que infunde sospechas se mueven con cierto nerviosismo y por tanto son en ese momento requeridos para identificarles y es cuando efectivamente desenfunda un arma la persona de la que estamos hablando desenfunda el arma y amenaza en la sien de los dos guardias civiles alternativamente a uno y a otro por tanto la Guardia Civil en un gesto de realmente de arrojo y de muy peligroso pues desenfunda a la vez sus armas reglamentarias y consiguen reducirle la suya y detenerle en Cistierna detienen en una feria a dos personas una de ellas porque llevaba un arma y por lo visto iba a hacer uso de ella fue reducido y ahí empiezan a hilar el arma del homicidio empiezan a recamar pruebas y efectivamente coinciden el arma que portaba Florencio se identifica como la pistola implicada en el asesinato de un taxista en la localidad próxima de Benvivre y en dos homicidios en grado de tentativa en Saramanca las tres agresiones se cometieron en un plazo de 20 días fue el 1 de agosto y estaba trabajando de noche y a la hora del tren a las 4 menos 10 bajé a la estación de Renze y dos señores se me acercaron y me dijeron que si podía llevarlas a la banca y dije que por supuesto pues metí la maleta en el maletero se sentó un chico joven delante y un señor mayor más mayor que el delante detrás y direccionos a la banca y al llegar a la estación de Renze pues ya me indicaron ellos y al llegar a un camino que se acababa ahí el señor atrás se quitó el cinto y se puso detrás de mí y me puso una pistola en la cabeza el magarrón me puso una pistola en la cabeza y cuando me puso la pistola cuando me han puesto la pistola en la cabeza pues yo les he dicho a mí no me atrases me han sacado mira me han clavado un cuchillo y el de la pistola no te muevas no te muevas que te pego un tiro no te muevas yo que me dejes me dejes que me dejes le hice así con la mano y abrí la puerta y me salí con el coche en marcha y me entraron a agarrar a agarrar a agarrar total que conseguí deshacerme de ellos y salí para atrás y al estar en en la parte de atrás del coche sentí el disparo y seguí corriendo lo que hice en cuanto vi que el tío se quitó el cinto se venía detrás de mí y sacó la pistola yo no sabía lo que iba a hacer yo allí no me iba a quedar pues yo creo en el destino lo que te esté pasar te va a pasar coincidió el momento y la situación pude ser yo puedo ser otro compañero el destino es así Jerónimo puede contarlo es consciente de que esquivó las balas de un peligroso asesino no tiene miedo pero solo piensa en una cosa hombre que la justicia española tenía que ser un poquito más 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 no digo más dura digo un poquito por lo mínimo que se cumplan las penas mínimo Florencio y su cómplice solo pudieron robarle al taxista 18 euros querían más dinero y pronto por la mañana sobre las nueve y media diez menos algo se han presentado dos personas un chaval joven vamos joven veintitantos años y el otro tendría unos cincuenta y tantos años y ahora le está preguntando precio por las sepulturas por con distintos modelos y luego pues dice bueno pues luego a la tarde o mañana venimos con las mujeres y en eso quedamos y eran las siete y veinte y le he dicho yo al compañero bueno pues yo ya me voy había estado yo todo el día todo el día solo y digo yo ya me voy eran las siete y veinte y él dice bueno pues yo saco los tarros y me quedo aquí un rato hasta las ocho ocho y pico que es lo que suele quedarse yo que sé yo me he marchado a las siete y veinte y a las ocho y diez o así me ha sonado el teléfono estaba viviendo en casa en el parque con los muchachos y me ha llamado él y dice vente para acá enseguida así con una voz muy débil muy débil y dice vente para acá enseguida que me han pegado una paliza que estoy muy malo y nada más entrar por la puerta estaba sentado ahí encima de un despegado al pozo y estaba sangrando por la cabeza digo bueno cómo ha sido y qué ha sido dice los de por la mañana ha tenido una voz tan débil dice por la mañana por la mañana y es que por la mañana solamente habían estado esos dos la ambulancia ha tardado un poquito en venir lo se presentó la policía nacional antes y ahí estuvieron llamando a la ambulancia vinieron estuvieron curándolo y dijeron bueno pues son heridas en la cabeza unas heridas porque yo he visto un palo que era un palo de estos de los pales así gordo que fue el que le partieron la cabeza y total que lo bajaron al ambulatorio lo estuvieron pelando la cabeza le estuvieron cortando el pelo y en el momento se quedaron aquí unas parejas de la policía nacional y otros se bajaron abajo y hay llamadas desde allí que eran orificios de bala que buscáramos casquillos el marmolista de salamanca recibió dos tiros en la cabeza la marca inconfundible de florencio es 1 de agosto el obetense tiene 49 años dos asesinatos dos homicidios en grado de tentativa más de 30 detenciones por robo con violencia varias agresiones sexuales y quebrantamientos de condena que cumplieran por lo menos el 100% de la condena si los condenan a 20 años pues con los 20 años que se queden en la cárcel y que nos dejen en paz porque es que a los 4 días por buena conducta o porque hacen bobadas en la cárcel porque son bobadas que si porque barren lo que sea o porque pues el que tenga la sangre pues que se joda Ponferrada 20 de agosto nuevamente florencio y su cómplice cogen un taxi el destino las ventas de albares en benvivre llegué allí y lo primero que me llamó la atención fue ver el coche con un pequeño bollo empotrado contra un árbol contra un platanero poca cosa había algo de sangre en el asfalto y poco más la guardia civil ya había levantado atestado y habían recogido pruebas durante toda la noche y así fue como nos enteramos del tema suelta la pasta vamos suelta la pasta suelta la pasta suelta la pasta la víctima José Miguel Aldes de 39 años ese era un chaval majísimo vamos dicharachero simpático llevaba poco tiempo aquí es la cosa que encima el pobrecito con cuatro meses de trabajo pero muy buen muy buen chico muy buen chico le podías pedir lo que fuese chistoso simpático un encanto de chaval un encanto muy esta vez no ha sucedido en una gran ciudad un taxista muerto tiroteado esta noche en un pueblo de León José Miguel Aldes natural de Ponferrada y de unos 35 años murió en la localidad de Las Ventas de Álvarez una llamada a las 4 de la mañana alertó al servicio de emergencias del 112 de la tragedia el cuerpo del taxista fue hallado tendido en la puerta de su vehículo con impactos de bala de una pistola de bajo calibre la guardia civil baraja como hipótesis que el taxista hubiera sufrido previamente un atraco sus compañeros de Ponferrada se han concentrado esta mañana en señal de repulsa la noticia la noticia causó gran impacto en la sociedad en toda la sociedad y especialmente en el gremio de taxistas que durante dos días pararon aquí no se utilizó el taxi no se pudo coger un taxi porque en señal de duelo por esa persona fallecida y durante ese tiempo no hubo no hubo no hubo no hubo no hubo hubo una huelga pues yo estaba por allí cerca me pudo haber tocado a mí pues pudo haber sido yo pero es que es decir pero que aparte de robarle que no 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 sabes no sabes pero hay claro susto entre la gente porque siempre hay alguno siempre hay alguno que tú sabes que dice coño a las once de la noche o a las diez y media yo vi a José en la estación de autobuses todavía lo vi allí y quién sabe si fue allí donde se le subieron al coche o cómo pudo haber sido nosotros ese dato ahora mismo lo desconocemos pero pudo haber sido yo pudo haber sido yo bueno aparte que yo me enteré en Ponferrada el mismo día el día por la mañana que fue a comprar que habían matado un taxista porque yo pedí para venir hasta aquí en el pueblo y me dijeron que hoy no trabajaban y bueno preguntamos tanto yo como había otra chica también preguntó por qué y bueno dijeron que habían matado un taxista y se lo comenté y no dio nada de entender ni qué había sido ni vamos como que no iba el tema con él y bueno que bueno lo que dijo sí que de esas cosas son cosas que pasan y punto cuando son detenidos en Cistierna una semana después Pedro Rozas el cómplice de Florencio se derrumba El civil enseguida confiesa que reconoce la autoría y establece la acusación incluso él lo niega y el acompañante el compañero lo afirma lo confirma En principio claro que hay unas claras pruebas que le inculpan como es la declaración de su cómplice donde minuciosamente hace una declaración en la que dice pues bueno cómo fue el asesinato cuál fue la preparación cómo lo hicieron y luego claro pues están los informes que obran ahí en los autos que son los informes de balística donde dicen que el proyectil que se extrajo pues coincide perfectamente con la pistola que en el momento de la detención portaba este individuo La Guardia Civil registró la casa de Florencio en Cabañas raras en León encontraron el teléfono móvil del taxista Leones y balas del calibre 635 el mismo de la pistola que incautaron a Florencio No no ha confesado ha dicho que no sabe nada que no tiene idea de lo que se le cuenta que él no ha matado a nadie una actitud al parecer muy fría muy fría una mirada de estar glacial Lo que más me llamó la atención fue la imagen de él es una imagen de un paisano normal no tiene cara del típico hombre desarmado que va matando pegando tiros por ahí a la gente y matando de esa forma a la gente tan fríamente pero este le ves el aspecto es mayor ese pelo blanco la barba blanca parece un hombre tranquilo aparentemente parece pero como puede ser a su manera de ser él es una persona bastante inteligente porque no piensa o yo que sé tiene sus ideas claras y sí de inteligencia sí tiene bastante y juega mucho con la psicología de una persona vi la noticia que había matado a otro taxista y había violado a otra chavala por ahí arriba y digo pues este no cambia ni matándole cambia actualmente Florencio Domínguez García está a la espera de un nuevo juicio recluido en la prisión de Mansilla de las Mulas en León su defensa solicita un informe psiquiátrico para demostrar que tiene una enfermedad mental y rebajar la condena no parece que haya ningún rasgo de locura de psicosis todo eso hace pensar en lo que clásicamente se ha llamado una psicopatía desalmada un psicopata desalmado que son personas que que no tienen ningún ningún límite en su actuación y que solo sus deseos y sus impulsos son los que manejan su vida entonces son capaces de matar y después no van a tener ningún tipo de sentimiento negativo respecto a ese asunto remordimiento alguno funcionan de un modo desalmado nos podía haber ocurrido que cualquiera hubiéramos podíamos haber sido víctimas de un atraco y de una muerte violenta porque es que además era lo que se dedicaba no tienen oficio ni beneficio conocido se dedican a eso un poco que fuera porque él había dicho que ahora iba a empezar a trabajar a tener una vida buena bueno como empezar una vida normal y corriente me sorprendió porque no pensaba que iba a pasar esto ni iba a hacer esto Florencio empezó su larga lista de crímenes asesinando a un taxista y el pasado agosto asesinó a otro obsesión celos un escalofriante relato que comenzó con una historia de amor y ha terminado como una de las crónicas más negras y sangrientas de España o no 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 Gracias por ver el video.